Si quieres volver a ser un niño, tienes que venir aquí a Disney, es increíble, miren El castillo de los sueños, de verdad es impresionante, no puedo creer que estoy en este lugar calucinado Estoy loca, estoy super emocionada, no tienes idea, me siento una niña de 3 años, 4, 5, 6, 7 Parece un mariano ¡Ahhh! 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 El mundo de Disney en Orlando es el complejo turístico más visitado del planeta, cuenta con 4 parques temáticos, 2 acuáticos, tiene 31 hoteles, un centro comercial y de entretenimiento En Disney hay más de 65 mil personas que trabajan día a día para darte una experiencia mágica Antes de comenzar esta aventura te daremos algunos consejos para planificar mejor tu viaje Empecemos por el pasaje, nuestro ticket aéreo fue una ganga, lo compramos en el Black Friday Universal Tours a tan solo 327 dólares y estén atentos porque se viene una feria de viajes increíble Luego al llegar a Miami alquilamos un vehículo por una semana, si quieres saber como rentar un auto te recomendamos ver nuestro video de Miami en esta misma página o en nuestro canal de YouTube Hotel Si estas pensando buscar un hotel fuera de Walt Disney World deberás tomar en cuenta que tienes que pagar 20 dólares de estacionamiento en cada parque Revisa que este gasto extra no exceda lo que pagarías por quedarte en un hotel dentro de Disney Si te hospedas en un hotel de Disney tendrás ciertos beneficios como una Magic Band que será tu llave, tu entrada a los parques Además puedes enlazarla con tu tarjeta de crédito y pagar todo con ella También tendrás estacionamiento gratuito, horas mágicas para entrar una hora antes a cada parque y todas tus compras dentro de Disney puedes enviarla directo a tu habitación Y ni saben, acampar en Disney es posible y es la opción más barata para hospedarte aquí Podés llevar tu camping pagando desde 53 dólares la noche y tener los beneficios Disney Las entradas, podés comprarlas desde la página de Disney, desde algún proveedor oficial o en los mismos parques Los precios varían dependiendo de la temporada y los días de visita, mientras más días es más barato Los niños menores de 3 años no pagan entrada Existe una aplicación gratuita llamada My Disney Experience Donde podrás encontrar un mapa, ver los minutos de espera en cada juego, reservar restaurant, los horarios de los shows y programar tu Fast Pass Para no hacer las colas larguísimas en cada atracción Ahora a turistear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!